No es que muera de amor. Aún no sé qué te puedo decir, sólo sé que las manos me tiemblan, tengo que sentirme un hombre junto a ti. Quiero ir más allá del amor y morir un poco en ti. Mientras siento el placer y el dolor que me ahoga por salir. No es que muera de amor. Sólo necesito el aire si estás tú, todo lo demás es fácil si estás tú. Sabes darme la ternura que una niña puede dar. Vives el amor segura hasta el final. Solo necesito el aire si estás tú, todo lo demás es fácil si estás tú. Puedo construir un mundo en cada pliegue de tu piel, en tu aliento, tercio, pelo y fuego. Que por qué te quiero, porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso, sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero. Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez, es estar contigo y es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Que por qué te quiero. Que por qué te quiero, culpable es tu corazón. Que por qué te quiero, no es que muera de amor, son tantos motivos. Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo. Conmigo supiste, no es que muera de amor, dominar tu miedo. Y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero. No es que muera de amor. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Es tan difícil vivir, sin tu cariño. Ven, ven a calmar mi dolor, ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. No es que muera de amor, quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo. No es que muera de amor. No es que muera de amor. No es que muera de amor, no más contigo. No es que muera de amor, no más contigo. No es que muera de amor, no más contigo. jamás existió, que mis ojos jamás han llorado, como aquella tarde que te dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor, que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. No hace falta que salga la luna, pa' venirte a cantar mi canción, y hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir a entregarte mi amor, no encontraré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mando para mí tu ternura, y así con tus besos borro mi dolor. No es que muera mi amor. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va ofrimiendo. No es que muera mi amor. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo. no es que muera mi amor. ¿Por qué no han de saber que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo, si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después, me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. No es que muera mi amor. No es que muera mi amor. No es que muera mi amor. No es que muera mi amor, no es que muera mi amor. No es que muera mi amor. Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. no es que muera mi amor. No es que muera mi amor. No es que muera mi amor. Muy despacito